El primer momento es la celebración de las fiestas en honor de Nuestra Señora del Cisne en la misma parroquia, que iniciamos el día 27 de julio a las 2 de la tarde. Luego de esa fecha iniciamos el 5 de julio ya la novena, hasta el 13 de agosto. El 14 de agosto tenemos las vísperas de la Santísima Virgen. Tiene ese día un traje especial del traje de Cuenca Anita, que no se le ha puesto como en días de fiesta, pero esta vez le vamos a colocar con la finalidad de también rendir homenaje a la ciudad de Cuenca y a Sogues. La Eucaristía es a las 6 de la tarde, el día 14 de agosto en el Campo Mariano. El día 15, por supuesto, la gran fiesta. Iniciamos 5 y media de la mañana el Santo Rosario de la Aurora. La Eucaristía es a las 6 de la mañana, 9 y media la Santísima Virgen se la lleva hacia el Campo Mariano con la Eucaristía 10 de la mañana y luego de la Eucaristía y la procesión por las calles de la parroquia. Nos preparamos entonces para el segundo momento, que es el 17 de agosto. El día 18 sale la Sagrada Imagen desde el Cisne hasta San Pedro a las 7 de la mañana. En esa Eucaristía el Señor Obispo hace la entrega de la custodia al mando policial de la zona con la finalidad de que ellos se hagan a cargo del resguardo hasta San Pedro como primer tramo. El día 18 se sale de San Pedro a Catamayo, de igual manera a las 7 de la mañana, tomando el mando policial bajo su cargo y responsabilidad hasta Catamayo. Desde Catamayo a la ciudad de Loja se lo realiza el día 20. En la Eucaristía sí nos adelantamos ahí una hora para poder salir 6 de la mañana desde Catamayo hasta la ciudad de Loja. Como está previsto todas estas actividades, pues de la mejor manera, autoridades tanto provinciales, cantonales, parroquiales y a nivel nacional, especialmente la Policía Nacional, pues que su Generalísima toma al mando todo este peregrinar y este apoyo y cuidado a la Sagrada Imagen. Primeramente agradecerles su presencia, que es importante, el apoyo siempre, la devoción de las personas es generoso en el sentido que nos van acompañando y pues nuestro apoyo a cada uno de ustedes, la Policía Nacional ha brindado todo el contingente necesario para tener lugares estratégicos y acompañarlos y darle la seguridad respectiva, especialmente a los que van peregrinando por los carreteros o en la caminata. Entonces, nos hemos apoyado y yo estoy confiado en ese apoyo y en esa seguridad que brindarán a todos los penitentes, todos los jueces. Este año es como el primer año de esta temporada de recuperar momentos difíciles que ha vivido el mundo, el país, nuestra provincia. Pienso que hay la acogida respectiva de los fieles, de los peregrinos que nos acompañarán. Además, los primeros días es sábado y domingo, el lunes es 20, pero sin embargo ya hay mucha gente y devotos de la Santísima Virgen que ya tienen planificado este día, porque gracias a Dios no ha habido variación por algunos acontecimientos que hayan incluido el cambio de fecha. Hay un eslógan, Ave María, dulce madre de la Eucaristía. Ese es el eslógan de la caminata, de la romería, por una razón. Nos aproximamos ya para septiembre celebrar el Congreso Eucarístico a nivel internacional en la ciudad de Quito, uno. Dos, realmente necesitamos paz. Incluso la Sagrada Imagen lleva trajes de vestir en los distintos tramos. Uno de ellos es directamente por la paz. En su vestimenta irá símbolos de paz, que vamos a priorizar esa caminata. El segundo traje es por las personas que han tenido que salir de Ecuador al mundo por diversas necesidades y lo hemos tenido presente, que su vestimenta será dedicado a los migrantes. Para pedir en ese sentido por la paz, y yo creo que la necesitamos todos, la paz interna de cada ser humano poder irradiar paz al mundo entero. Y lo necesitamos concienciarnos, comprometernos y valorar. Y el tercer traje directamente es por la paz. También irá signos de paz, irá signos eucarísticos, por los acontecimientos que estamos viviendo.